Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Beltrán y me da mucho gusto que nos acompañes en la lectura del libro Por los caminos del perdón. Nunca olvides las cualidades de quien te ha ofendido. Pocas cosas impiden tanto una reconciliación como nuestra tendencia a verlo todo negro. Por ello, es importante tener en mente que no porque nos hayamos peleado con alguien, ese alguien se ha vuelto un monstruo. Sigue conservando sus antiguas cualidades. Un día, una señora estaba hablando pestes de su socia y vecina. Entonces, alguien le preguntó, Oye, ¿y por qué te hiciste amiga y hasta socia de una persona tan desagradable? Eso hizo reflexionar a la señora, que respondió. Es que en una temporada en que tuve que salir mucho, ella se encargaba de mis hijos. Veía que llegaran bien de la escuela, les daba de comer, los atendía si estaban enfermos. En fin, me ayudó mucho. Fue una gran amiga. La pregunta desencadenó una serie de recuerdos que le hicieron darse cuenta de que estaba exagerando en su enojo contra su socia. Que por un malentendido, ya la consideraba casi una enemiga. Cuando en realidad, ella era una amiga con la que había podido contar siempre. Todos tenemos virtudes y cualidades, incluyendo a las personas con las que te has enojado. No permitas que el enojo te nuble el entendimiento y te haga fijarte solo en los defectos. Hay un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, todas las comunidades cristianas le tenían miedo. Cuando se convirtió, no fue fácil que le abrieran las puertas. Algunas dudaban si no se trataría de un truco para infiltrarse, averiguar nombres, conocer los sitios de reunión y luego seguir con sus denuncias y persecuciones. Pero Bernabé, un miembro querido y respetado de la comunidad, lo ayudó. Él lo acompañó y lo introdujo a los hermanos. Y gracias a esto, fue aceptado sin reticencias. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra cómo viajaron mucho Pablo y Bernabé. Un día Bernabé llevó consigo a un viaje a su primo Marcos y éste se regresó antes de tiempo. Eso le debe haber caído mal a Pablo. Porque al siguiente viaje, cuando Bernabé quiso llevar a Marcos, Pablo se opuso. Lucas nos cuenta que se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió. La historia podía haber terminado aquí. Sus diferencias los obligaron a separarse. Ello podía haber sido el principio del fin de esa amistad. Pero no fue así. Más adelante, encontramos a Pablo de nuevo amigo de Bernabé. Y no sólo eso, sino que incluso, llega a llevarse también con Marcos que lo descubre y lo describe como alguien muy útil para el ministerio. La respuesta podría estar en que ninguno de los dos quiso que su malentendido borrara todo lo bueno que habían vivido y compartido juntos. Es de suponer que habrán partido pesarosos por la tirantez de la despedida. Y luego, cada uno se habrá puesto a pensar en el otro. No con coraje, ni con ganas de que le fuera mal. Sino todo lo contrario. Lo que sucedió al final, nos da la pauta para imaginar a Bernabé pensando en Pablo. Recordándolo con cariño. Preguntándose, ¿cómo estará Pablo? ¿Cómo le estará yendo? Y quizá, por su parte, Pablo, también se preguntaba. ¿Qué será de Bernabé? ¿Qué estará haciendo ahorita? Ja, recuerdo cómo nos reíamos aquella vez que pasó tal cosa. Y en aquella otra ocasión. Me acuerdo cómo nos corretearon en aquella aldea. Las que pasamos. Y así, quizá Bernabé contaba a Marcos sus anécdotas de viaje con Pablo. Y Pablo le contaba las suyas a Silas. Y así, cuando al término de estos recorridos, Pablo y Bernabé volvieron a encontrarse, no había en ellos el típico resentimiento que se había alimentado de agravios repasados. Sus diferencias se habían esfumado. Y ellos, seguramente, se dieron un abrazo con todo el corazón. Reflexionemos. ¿Tiendes a fijarte solo en los puntos negativos de aquellas personas con las que tienes roces o dificultades? ¿Por qué? ¿Eres capaz de recordar ahora mismo las cualidades que te atrajeron de aquella persona que era tu amiga y con la que hoy estás distanciado? ¿Qué opinas del ejemplo de Pablo y Bernabé? Si no lo has hecho antes, dedica un tiempo largo a recordar lo bueno que tienen todas y cada una de las personas con las que te has distanciado. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor.